La Fiscalía de Nuevo León informó que inició una investigación por los presuntos casos de violencia de género reportados en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, por lo que de desprenderse alguna conducta delictiva, el Ministerio Público emprenderá las acciones correspondientes con perspectiva de género y estricto apego al marco legal. En el caso específico de una estudiante que publicó ser víctima de acoso por conducto de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, la dependencia informó que se ha iniciado una carpeta de investigación para documentar y establecer la actuación de la persona señalada en un comunicado emitido por la comunidad estudiantil.